Se realizó la pasarela Entre Tejer, colección artesanal de la marca Guaira, inspirada en las maestras artesanas sabedores de la vereda de Borques, en Nariño. Se llevó a cabo la pasarela de Entre Tejer, una colección artesanal tejida a mano en palma de iraca ecológica y sostenible, desarrollada por artesanas y artesanos de la vereda de Borques, Nariño. Una experiencia en torno a tintes naturales, saberes ancestrales, diseño, creatividad e intercambio de conocimientos con la juventud y la ciudadanía. Esta línea nace, es una línea ecológica, la quisimos hacer con todo lo que nuestros ancestros tenían, como era al principio que era la chote, era lo único que se utilizaba, no se utilizaba tintas, lo mismo como las ramas de los árboles, ramas, cascara de árboles, entonces quisimos rescatar todas nuestras cosas, nuestros productos naturales, en nuestros productos contamos nuestra historia, nuestra historia de vida, plasmamos nuestras alegrías, tristezas, es una forma de demostrar también, de hacer todo lo que, pues cuando uno está alegre, demostrarlo por medio de un producto, cuando uno está triste también igual, pero uno lo plasma en un tejido, uno nunca deja de aprender, todos los días aprendemos cosas nuevas, y para mí, integrarme con los jóvenes ahora, con todos ellos, es una experiencia muy bonita, porque es enseñar nuestro tejido y saber que no se va a perder, que lo estamos rescatando. Con esta línea, las artesanas, artesanos y jóvenes que hicieron parte de la iniciativa, buscan dar a conocer este proyecto a instancias nacionales e internacionales, como una experiencia nueva para rescatar las tradiciones ancestrales, la identidad nariñense y motivar a las nuevas generaciones a seguir con este valioso legado. La invitación es para los jóvenes que se integren a esta maravillosa arte, que nos enseñen nuestros abuelos, nuestros antepasados, ya que es una labor muy valiosa y muy hermosa, como se pueden dar cuenta en nuestros artículos, tanto en sombreros, bolsos, que la verdad queremos dar a conocer y pedir a Dios para salir de acá, de nuestro municipio y salir demostrando lo que las bellas y hermosas manos de nuestras artesanas producen.